Es verdad Te digo que es verdad que he visto al sol palidecer Ha sido en el momento en que te he visto aparecer Es verdad Es la verdad A un sueño el amor lo vuelve realidad A un día hablas y un ángel, esa es la verdad Pero tú eres tú, no hay palabras para ti Eres como la luz, todo para mí es la verdad Es verdad Es verdad Es el momento en que te he visto aparecer Es verdad Es la verdad A un sueño el amor lo vuelve realidad A un día hablas y un ángel, esa es la verdad Pero tú eres tú, no hay palabras para ti Eres como la luz, todo para mí es la verdad Es verdad Es verdad Es verdad Sí, sí, es verdad Es verdad, es la verdad, es verdad